muy buenas a todos cómo están vídeo de urgencia para btc saben que los fines de semana no subimos contenido pero me pareció importante hacerlo vamos a hacer un resumen rapidito bitcoin llegó finalmente a la zona de los 48 mil dólares exactamente llegó a los puntos de los 49 mil 200 y a partir de aquí que la resistencia importante del precio ha quedado nuevamente en la zona importante de volumen se nota que el precio no puede vulnerar este nivel y que todavía nos falta un recorrido más hacia la baja una baja donde solamente vamos a ver un retroceso hasta donde creo yo y es lo que estoy operando en este preciso momento estoy operando lo hasta la zona cercana de los 45 mil dólares y porque hasta este nivel creo que a partir de aquí esta consolidación que está haciendo este patrón que ya lo vimos repetidas veces en estas zonas de aquí y sabemos que no se compra pese que aquí después subió después cayó de golpe es el riesgo no vamos a ingresar en compras ni en largo sino que estamos en cortos siendo buscar por lo menos la anterior zona la zona de los 44 mil 700 45 mil dólares para que desde este punto si el precio confirma irnos con el próximo movimiento hacia arriba espero que se entienda gráfico de cuatro horas aquí yo no veo todavía un patrón de w sino lo que estoy viendo es simplemente que el precio ha llegado nuevamente a la resistencia y que no ha podido con ella nos estamos viendo seguramente mañana con más contenido un abrazo y que sigan bien nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo